bueno bueno chicos chicas pues acá les presento al scrambler de ducare con un motor 250 a diferencia de las otras que ya hemos sacado la review pues ésta tiene 249 centímetros cúbicos reales no como la de daytona y también la de axo que son 223 es un motor a cuatro válvulas ojo que está esta moto viene hay tres versiones de ella la de dos válvulas sin radiador de aceite la de dos válvulas con radiador de aceite y ésta que es la más poderosa de ellas que es la de cuatro válvulas con radiador de aceite y también pues su diseño es llamativo principalmente este asiento de cuero es bacana bueno igual que las otras scrambler viene con sus llantas que son para tierra en realidad que si la van a tener en ciudad pues les aconsejo bastante que cambien esas llantas ya que suelen unas se gastan más rápido y otras que no que suelen resbalarse más ahora que si van a manejar en tierra y así pues estas llantas van de maravilla bueno y hablando ya más de la moto a diferencia de las otras scrambler pues este lado si es negativo por esta parte que tiene las barras telescópicas las otras lo tienen invertidas eso cambia de ahí el faro los mandos todo además es lo mismo la amortiguación también es la misma sigue siendo el basculante sin violeta es un solo monoshock y directo el escape ya tenemos de acá que ya va a más alto por lo que nos permite que nos entre de agua puede ser porque el otro el de los otros modelos es hasta por aquí nomás tenemos frenos de disco tanto adelante como atrás por una pinza ya de dos pistones y acá de un solo pistón bueno la tecnología es toda es led en luces tenemos todos led tiene también su guardafango acá externo que es hasta la parte de acá atrás de acá tienen también los direccionales cosa que hoy en el cableado por allá por la parte de allá igual bueno en los materiales pues tenemos que esto es plástico y acá ya tenemos metal y la principal razón de todo o sea que se diferencia es que el motor como les digo es bueno es carburado y es más potente igual ya tiene su filtro de aceite y tiene el radiador de aceite que entonces nos va a servir incluso para realizar pequeños viajes he visto incluso algunas que ya les están poniendo maletas de aquí les adaptan o les ponen incluso parrilla para poder viajar por todo lo demás esta moto puede trabajar con súper con extra tranquilamente o corriente como dicen en colombia es un motor de acá de niña y como les digo pues jala más que las otras yo ya la manejé y la verdad si se siente que tiene más poder un poco también aumenta el consumo por ese lado pero de ahí ya si te acercas por acá porfa para que vean con los accesorios que viene esto de aquí los parlantes son puestos de eso no viene original pero el cargador pues ya lo viene bien integrado le voy a pasar a abrir el switch las llaves de ojo que son acá al lado derecho en la parte de acá para que le enfoques de acá el testeo del del tablero ahí le pueden observar bueno eso es lo que hace que nos indica pues en la parte de arriba tenemos las revoluciones tenemos la velocidad la gasolina el kilometraje también podemos usar el trip para ver cuánto vamos para controlar ahí distancias indicador de gasolina también acá indica las marchas del neutral y bueno direccionales luces altas dos bajas en esta moto si hay como string en esta moto si hay como apagar las luces en otra descanada pues ya aprendes directamente pero en esta si tenemos la posibilidad de apagar las luces los espejos permite una visibilidad más o menos el diseño es bonito así también los pueden colocar para abajo ya depende de gustos y eso muchachos vamos a pasar a encenderla para que lo escuchen y también que vean la altura cierto verán a diferencia de las otras que me si es un poquito más alta yo alcanzo de puntas de ambos lados yo mido unos 63 y bueno acércate un poco para que la puedan escuchar de acá y la voy a pasar a encender todo luego que esta moto es nueva apenas lleva a 12 kilómetros de 2 recién recién la sacaron y pueden escucharla ya la calentamos hace rato como es nueva ustedes saben que vienen carburadas para la costa y falta carburar esta moto todavía pero de ahí todo bien algo adicional que vienen pues los estribos son perfectos para tierra no permiten resbalar los pies son bien estables de eso es un punto a favor de las de scrambler en su mayoría y otra cosa que destaca esta es que por ejemplo la pata de acá de cambio del acá le pueden observar esa es retráctil de eso no he visto en las otras de scrambler entonces tiene algunos puntos a favor que yo desde ahí y por todas las cosas que les digo yo me iría entre las scramblers me iría por esta y eso que ya tuve las otras dos y vamos a probarla pues suena bastante bien y tiene el filtro de aceite vamos a dar las botas por aquí para que se puedan acercar y miren que con esas llantas aquí en tierra la botas de maravilla espero que les haya gustado el vídeo acerca de la ducare bomber 254 álbulas pues una de las más potentes de scramblers en ese segmento ojo que si hay scramblers de hasta de 500 centímetros cúbicos así que todo bien en fin dígame si se la comprarían no me pareció que el asiento era bastante duro como para un día que capaz tendríamos que comprar algo adicional pero en otras noticias pues acá ya se acaba este año es el último vídeo de este año y para el próximo año ya tenemos nuevas sorpresitas como los nuevos el nuevo logo y nuevos stickers además de eso tenemos una nueva compañera de rutas para el que acerque el sticker ya se debe dar cuenta de cuál es la compañera si no en el próximo vídeo que ya será el 2024 les cuento cuál es nuestra nueva compañera que se queda aquí en el canal y que nos servirá para realizar más viajes espero les haya gustado no se olviden dejar su like compartir suscribirse y activar la campanita de notificaciones y dejarme en los comentarios qué moto quisieran ver o a dónde quisiera que viajemos pelas chau